Hola amigos de Vive Digital, esta vez estoy desde la ciudad de Bucaramanga, pero esta vez estoy aquí para poder descubrir un Vive Lab, un lugar donde te entrenan en todo lo que tiene que ver con contenidos digitales. Hola, mi nombre es Sebastián, soy ingeniero de sistemas, yo me dedico a enseñar a los niños cómo aprovechar su tiempo con la tecnología, cómo crear cosas maravillosas empezando por los videojuegos. Nosotros llegamos a Bucaramanga hace ya más de un año, buscando un espacio para hacer unas capacitaciones, unos cursos con unos niños, ya cuando teníamos varios niños para trabajar con ellos, y encontramos el espacio completamente disponible. ¿Qué te sientes ser parte de este equipo? Ser parte de este equipo es, bueno, es impresionante, es algo hermoso, porque simplemente ya se ha convertido en como una familia. Acá todos somos como amigos, todos nos conocemos, entonces cuando uno dice algo, los demás lo apoyan. Este equipo es muy agradable, ya que no hay crítica, sino que lo que hace uno es ayudar al otro cuando tiene una idea. Bueno, los niños acá en Vive Lab vienen y explotan su creatividad y desarrollan su talento por medio de las artes digitales, que son música, audio, diseño 2D, diseño 3D, animación, y tal vez la que sea la madre de todas las artes digitales, que es la programación. ¿Por qué traer a tu hijo aquí? ¿Qué es lo que le atrae? O tú como papá, ¿qué es lo que te atrae de que él esté aquí? La tecnología que le colocaron a este sitio. Es una tecnología avanzadísima, tiene equipos sofisticados, ellos pueden hacer y desarrollar una infinidad de cosas tecnológicas. ¡Oh, yeah! ¡Venga, Pony, lo tengo! Acá ya lo monté, entonces sería ver si funcionó. Ahora lo único que falta hacer, ahora solo falta comprarlo. A ver. ¡Yeah, me gusta! Gracias. Bueno, y a nombre de la Fundación Tecnología Naranja, yo quisiera agradecer a Mintic y a Viola Bucaramanga por este espacio y también invitar a todos a que lo utilicemos, a que aprovechemos este maravilloso espacio para llevar a cabo todos nuestros proyectos y nuestros sueños dentro del ecosistema digital. Hoy en día todas las industrias están sintiendo el impacto de este nuevo tipo de talentos. Leer y escribir en este tipo de código es el futuro. Estas son las habilidades que nos permiten proyectarnos hacia la mañana. Así que acércate, vengan con sus hijos a conocer este tipo de proyectos. Esto fue... ¡Vive Digital! Bueno, resulta que hemos llegado a la ciudad de Medellín y es una ciudad hermosa, súper cívica, organizada, limpia y sobre todo tecnológica. Resulta que vinimos a cumplir el reto Vive Digital con Jorge, que es un emprendedor, un paisa súper emprendedor. Yo soy Jorge Castaño, soy género electrónico de la UPV y soy el director de Amazing Soul Game Studio. Mi pasión, desde que tenía seis años y me regalaron alguna vez un Nintendo usado y desde ahí yo dije, esto es el futuro. O sea, esto es lo que a mí me gusta hacer y lo que quiero hacer en la vida. Al principio empezamos con la iteración número 4 de APSCO. Con ellos empezamos pues como a validar nuestro producto, como a validar nuestro servicio, a ver cómo estaba el mercado. Nos enseñaron mucho, estuvimos ahí pegados de ellos, pues como aprendiendo todos los gajes de iniciar una empresa y de ahí ya seguimos como con la ayuda de Ruta N y de los Videolabs de acá de Medellín. Y empezaron a abrir cursos muy interesantes, cursos de animación, cursos de desarrollo de videojuegos, cursos de ilustración, cursos, todo este montón de cursos que empezaron pues como a hacer que la industria fuera un poquito más unida. Y entre ellos apareció el Diplomado de Desarrollo de Videojuegos, que fue un Diplomado internacional con profesores pues muy importantes de la industria de Los Ángeles, pues y de otros países, de otras ciudades. Bueno, este videojuego que se llama Space Pirate Nim fue el videojuego que nosotros desarrollamos para el Diplomado que les estaba contando de acá, del Videolab. Cuando llegamos al Videolab, que queda en un edificio que se llama la Ruta N, que es un edificio súper tecnológico, me quedé como ¡guau! Mi nombre es Juan Diego Zuleta, soy el administrador del Videolab Medellín. Se realizó uno de animación de videojuegos y uno de desarrollo de videojuegos. Tuvieron una acogida cada uno, mayor de mil personas en la inscripción. Para los que quieran, nos pueden encontrar en www.amazingsoulgames.com Pueden escribirnos a los correos electrónicos que están en la página o pueden seguirnos en Twitter, arroba amazinggsstudio. ¡Gracias! ¡Gracias!